Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Knock, que pasó en el noroeste de Irlandia. Y lo que pasó en esa aparición es que en ese día, en el año 1879, estaba una señora llamada Mary McLoughlin, que parece muy irlandés. Y estaba una señora que cuidaba la casa de los padres. Y ella vio afuera una visión, una visión de unas figuras. En un lugar donde estaban antes, unos años antes, unas estatuas religiosas. Y ella asustó. Y se fue a la casa de una amiga y la amiga dijo, bueno, vamos a pasar, volver a tu casa y vamos a estar juntos para que si algo está pasando que es raro, al menos estamos juntos. Entonces, cuando pasaron otra vez a la casa, pasaron por la imagen, vieron una imagen maravillosa. La de Nuestra Señora con una corona. A su derecha, San José. A su izquierda, Juan el Evangelista. A la izquierda de él, un altar con un cordero que representa el Cristo, el Cordero Pascual. Y detrás del altar, una cruz y alrededor de la Cruz Ángeles. Y entonces, ellos corrieron a ver a su familia e invitar a la familia a venir a ver esa imagen y rezar allí. Y estaban casi 15 personas allí rezando entre los años que tuvieron entre 6 a 75 años y rezaron juntos el Rosario delante de esta imagen. El próximo día se fueron al párroco y también al obispo y con razón ellos tuvieron un poco de caución. No estaban seguros que esa fue realmente una aparición. Pero después de unos estudios, declararon que eso fue una aparición de María. Y de hoy, cada día, cada año, vienen más de 500 mil personas a visitar a donde pasó esta aparición de María. Lo que es interesante de esta aparición, al contrario de Nuestra Señora de Lourdes o Nuestra Señora de Guadalupe o Nuestra Señora de Fátima, en esta aparición María no habló. Todos los, la visión fue en silencio. Y es un gran recuerdo para nosotros que cuando, mientras estamos predicando y avanzando la misión de Cristo en este mundo, no estamos solos. Aunque a veces sentimos solos, hay una gran multitud de santos y Dios que está ayudándonos, acompañándonos a Dios en su misión. Es un evento perfecto para nuestra primera lectura de hoy del libro del profeta Ezequiel, que está predicando a un campo de huesos secos. Y está mandado de Dios de predicar a ellos, de hacer profecía. Y cuando, pidiendo que Dios mande un espíritu nuevo entre esos huesos. También nosotros vivimos en un mundo que parece que como huesos secos, donde no hay vida, no hay la fe. Pero no es verdad. Tenemos gran potencial aquí en Marshalltown. ¿Por qué? Porque Dios usa a nosotros. Que aunque hay muchas personas que recibieron los sacramentos, todavía Dios tiene mucho que hacer y usar en nosotros. Entonces, hoy toman un tiempo, un rato de tiempo para dar gracias a Dios, que nos ayuda en cumplir su misión hoy.